Con una expoferia que organizó el MEFCA en gastronomía, artesanía, manualidades, bisutería, sublimación y productos lácteos, es como dio inicio el Verano de Amor 2019 frente al Palacio de la Cultura en Huigalpa, Chontales. Para mí estos eventos son de mucha ayuda para nosotros como emprendedores, porque nos ayudan a darnos más publicidad, también a vender más. Me parece excelente porque nos hace innovar y también promover el mercado en las diferentes ferias, entonces nosotros nos categorizamos y nos independizamos también. Ando ofreciendo camisetas, camisolas, dedicatorias hacia el verano, con temáticas también para los niños e igual para varones y también ofertándoles ciertos productos que hacemos personalizados que el día de hoy trajimos uno ya realizado a un costo súper baratísimo, más accesible al público. Unos 16 emprendedores participaron en la expoferia en donde dieron a conocer sus productos a precios accesibles a la población. También las familias huigalpinas disfrutaron de una tarde cultural y de la pasarela departamental del sector textil, con presentación de alta costura, ropa de niños y de verano de diseñadores chontaleños. Muchas gracias al gobierno porque nos invitaron, mi esposa y yo somos, ella es diseñadora, yo soy sastre y estamos muy agradecidos con el MECA de habernos invitado hoy a esta actividad. Muy linda, se le agradece y estamos contentos de saber que están tomando las raíces chontaleñas para que este desfile de moda sea lo mejor posible. Un departamento también muy rico en mucha creatividad, textil y muchas habilidades, a ver muchas mujeres que nos gusta el emprendedurismo y nos gusta salir adelante por nuestra propia cuenta y también motivar a otras mujeres a que sean, ser ejemplo para otras mujeres de nuestro departamento. Con imágenes de Carlos Sequeira para Multinoticia les informó Yudelis López.